Tengo que pintar una funda, así que vamos a preparar mi mesa de trabajo. Puse este tapetito, voy a usar el de color morado hoy, le puse agüita al vasito y empecé a poner los colores que más iba a usar. El fondo de la funda ya lo tenía listo porque era con hoja dorada y el perrito era de color negro. Estoy amando este color para hacer luces, es genial. Cuando ya tenía lista la funda, preparé resina Ecopoxy, puse 5 mililitros de la parte A y 5 mililitros de la parte B y lo revolví súper bien por 3 minutos. Esta cucharita que uso para medir la resina es súper buena, la pueden conseguir en cualquier tienda de repostería. Acá casi me las mandé porque estaba por poner la resina cuando me acordé que me faltaba ponerle unas florcitas al perrito. Lo bueno que eran súper sencillas de hacer y pequeñitas, así que no me demoré nada. Ahora sí hice el vacío de la resina, la acomodé por toda la funda y le quité las burbujas. Y quiero aprovechar para contarles que voy a sacar un kit buenísimo para que puedan pintar fundas y viene con este tapete que estoy usando acá. Y miren qué bonita que quedó, espero que les guste un montón. Bye!